Hay muchas frases que me inspiran, pero hay una que por su simpleza y profundidad me encanta. Es del fundador del arte de vivir, Sri Sri Ravi Shankar, y dice, Existir es un hecho, vivir es un arte. Y realmente pienso que no hay recetas para vivir. Es decir, cada ser humano tiene un potencial y es único en el desarrollo de ese potencial y en lo que puede traer al mundo y contribuir. Y desarrollar ese potencial es no solo un deber, sino un derecho de cada ser humano. Por eso es un arte. No hay recetas de cocina y cada quien tiene que buscar qué le hace feliz y qué le permite realmente dar una mejor contribución al mundo. Gracias por ver el video.